Tengo el honor de presentar a las y a el panelista que van a participar a la tarde de hoy. Entonces, nos acompañan la doctora María de los Ángeles, Ul Solís, el doctor William Manuel Mora, la doctora María Fátima Paxo y la doctora Amparo Benches. Me disculpo por la pronunciación. Bueno, una breve presentación de cada uno de ellos. Tienen una hoja de vida supremamente extensa. La recomendación es que acudan a la página de internet, donde están muy bien especificadas todas sus publicaciones, incluso las pueden bajar de allí. La doctora María de los Ángeles, Ul, es licenciada en ciencias biológicas de la Universidad de Valencia y doctora de la misma universidad, profesora titular de bioquímica y biología molecular. Ha también desempeñado cargos administrativos como decana en la Facultad de Ciencias Biológicas. Tiene múltiples publicaciones, artículos, libros, revistas españolas y de otros países. Y ella quiere destacar dentro de sus últimas publicaciones el libro La responsabilidad por un mundo sostenible, propuestas educativas a padres y profesores. El profesor William Mora es licenciado en química de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en docencia de la química de la misma universidad, doctor por la Universidad de Sevilla en medio ambiente. Es actualmente profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la Facultad de Medio Ambiente y en el doctorado interinstitucional en educación. Las líneas de investigación que está trabajando en los últimos tiempos tienen que ver con el conocimiento del contenido de enseñanza, ambientalización del currículo en la educación, desarrollo profesional docente en la educación superior e inclusión de la dimensión ambiental en la educación y en ciencias. Actualmente él está coordinando el énfasis de educación en ciencias del doctorado en educación de las universidades pedagógicas nacionales, del Valle y distrital. También tenemos el gusto de contar en la mesa con la doctora María Fátima, ella es licenciada en física de la Universidad de Coimbra, tiene un doctorado en enseñanza en la Universidad de Aveiro, se ha desempeñado en actividades de docencia e investigación con múltiples publicaciones, miembro titular del Centro de Investigación y Docencia, Tecnología, Educación y Formación de Formadores en la Universidad de Aveiro, asesora del Ministerio de Educación en el Departamento de Educación Secundaria para la disciplina del programa de capacitación componente de ciencia, tecnología y social. La doctora Amparo Vilches es licenciada en química y doctora en química de la Universidad de Valencia, actualmente directora del máster de investigación en didácticas específicas y del programa de doctorado en didácticas específicas de la Universidad de Valencia. Las líneas de investigación en las cuales se está desempeñando actualmente, relaciones de ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, formación de profesorado como cambio didáctico, actitud de los alumnos y alumnas hacia la ciencia y aprendizaje y la atención a la situación de emergencia planetaria en la educación científica formal y la no arreglada. Entonces, agradecerles a las panelistas y al panelista por haber atendido la invitación. La mecánica del panel es similar a la que tuvimos el día de ayer, van a contar con alrededor de 12 minutos para sus presentaciones. Y, posteriormente, atenderemos las preguntas de los asistentes, recogeremos las preguntas en papeletas. Entonces, como vamos a utilizar el telón, nos vamos a desplazar y darle espacio a María de Los Ángeles. Sobre todo, quería centrar mi intervención de hoy en los avances que se han producido en las universidades españolas y, en concreto, en la Universidad de Valencia en cuanto a introducción de la sostenibilidad en la docencia. En la presentación no se ha dicho, pero durante siete años estuve de delegada del rector, de mi rector, para temas de medioambiente en la propia universidad. Empecé en el año 96, después de haber sido decana de la facultad. Y si hago referencia a esto es porque, en aquellos momentos, unas pocas universidades españolas, ya empezábamos a preocuparnos a nivel de universidad, con delegados del rector y con algún equipo rectoral implicado en lo que era, sobre todo, la gestión de la propia universidad, la gestión ambiental de la propia universidad, porque yo creo que empezaron por ahí las cosas. Y algunas universidades, como la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la de Girona, que también es, en este caso, de las que inició la introducción de la sostenibilidad en la docencia, con la doctora Ana María Gelli. Y, bueno, también mi universidad estaba en este pequeño grupo. Y durante unos años estuvimos, sobre todo, centrados, como decía, en qué hacía la propia universidad en el propio campus. Desde entonces, hasta hoy, han pasado bastantes años, 18 años, pero la realidad yo creo que es positiva. En estos momentos formamos parte, todas estas universidades y muchas más, de una comisión de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, una comisión que se llama CADEP, que quiere decir Comisión de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos, donde hay diferentes subcomisiones y en la que está la Universidad de Valencia, y estoy como representante, es en la de introducción de la sostenibilidad en la docencia. Desde aquellos años, en las universidades españolas, yo creo que en todo el mundo, se ha avanzado en no solo contemplar los temas de gestión de la propia universidad, sino de lo que decimos las cuatro patas, que sería cómo se introduce la sostenibilidad en la docencia, en la investigación, en la propia gestión de la casa, diríamos, y en las relaciones con la sociedad. Entonces, se han ido desarrollando programas, se han ido desarrollando planes estratégicos, y les quería poner de ejemplo la propia Universidad de Valencia, en la que, si puedes bajar, Amparo, ya estamos, es que no lo veo muy bien, me voy a ir a otra parte para verlo, perdón. Decía que en estos años, sobre todo en los dos últimos años, en la universidad se ha desarrollado algo que para mí era una gran ilusión, que era el campus sostenible Universidad de Valencia. Perdón, les he dejado sordos en un momento. Decía que era una gran ilusión para la gente que estábamos participando desde el principio en estos procesos el que hubiera un plan estratégico que alcanzara todas las dimensiones de la universidad. Hace dos años se aprobó este plan, el que estuvimos trabajando durante el año anterior, y en estos momentos tenemos este campus sostenible, que sería de la Universidad de Valencia en miras a 2015, en el que, como pueden ver, tenemos los diferentes ámbitos que mencionaba, la educación y la investigación, donde pone desarrollo sostenible sería la propia gestión de la universidad. Si, Amparo, si aprietas, desplegar menú, se verá todo. De acuerdo, entonces, pueden ver que dentro de cada uno de estos diferentes grupos, antes decíamos las relaciones con la sociedad, pues estaría ahí el compromiso y la participación con los temas de voluntariado, comercio justo, participación institucional, y también desde el vicerrectorado de sostenibilidad, que ahora sí que tenemos. Tenemos una profesora que está de vicerrectora de sostenibilidad y está impulsando todos estos procesos. Si pinchamos en el tema de formación, que es el primero de allá, veremos que… lo veremos, aunque ya quería que no iban a haber nada, pero parece que sí. Pueden ver que tenemos diferentes programas, uno de concienciación, sensibilización y formación, un programa de aprendizaje servicio aplicado también como metodología a la sostenibilidad. Este se está iniciando ahora con formación del profesorado en este tema. También diversos aspectos. Si pinchas en formación, que creo que… ¿Estamos en formación ahora? No, estamos… Baja un poco más, que me falta… Baja un poquito más. Lo siento por no poder manejarlo yo, pero… Bien, ahí tenemos una de las cosas que quería… La reflexión era cómo está incidiendo esto en el profesorado. Pues pueden ver ahí bajo el programa de formación continua, donde se ofertan desde el servicio de formación permanente de la universidad, cursos tanto para el profesorado como para el personal de administración y servicios. Y, por otra parte, si… Creo que debe estar en el apartado anterior, no, donde pone… Amparo, donde pone materias de sostenibilidad a la izquierda, a la cuarta, materias de sostenibilidad. Esa es la otra cosa que quería mostrarles, porque esta es también una… ¿Pinchas? ¿No se abre? Sí que se… Bueno, pues en las materias de sostenibilidad, cuando quiera abrirse, que lo está pensando, creo que… Verán que tenemos también una oferta, esta sería ya dirigida a todo el alumnado de la universidad, donde se contemplan diferentes asignaturas. Es una única materia, que sería sostenibilidad, y en el caso, por ejemplo, del campus de ciencias, sería la materia de sostenibilidad, ciencia y tecnología, que es el que está mostrando ahora Amparo, y en los otros campus ofrecemos también diferentes aspectos relacionados con su formación. En este caso son asignaturas opcionales que el alumno puede… Esto lo hemos puesto en marcha este año, todavía no sabemos la respuesta del alumnado. Nos tememos que no va a ser demasiado amplia, pero lo que sí que quería mostrarles es que desde la universidad sí que se está ya poniendo en valor en todos los aspectos en los que se interviene la sostenibilidad y la formación para la sostenibilidad. Antes no les he dicho, la Universidad de Valencia es… El número de alumnos es la tercera universidad de España, tenemos unos 55.000 alumnos entre grado y posgrado, 53 titulaciones de las cinco grandes macroáreas de conocimiento, tenemos también ingenierías incluido, y por tanto es un reto el poder trasladar todas estas iniciativas al conjunto del alumnado, del profesorado y del personal de Administración y Servicios. Les he querido poner de ejemplo lo que conozco bien, que es mi universidad, pero creo que en muchas de las universidades españolas también se está avanzando en estos aspectos. Quizás las que más conozco son las que están dentro de la comisión que les comentaba de CADEP, que son las que han tomado la iniciativa. En la comisión de introducción de la sostenibilidad en la docencia somos 13 universidades y el plenario de la conferencia de rectores ha aprobado en 2005 unas directrices para la introducción de la sostenibilidad en la docencia, que ahora se ha vuelto a reaprobar, digamos, con una visión de 2013, que fue el año pasado, de manera que estaría el compromiso de los rectores de las universidades españolas para llevar adelante esa introducción de la sostenibilidad. En 2005 quedó como unas directrices una recomendación. Lo que ahora desearíamos es que realmente sea algo que los rectores lo tomen como suyo. Si es así, siempre es mucho más fácil que desde arriba se vaya impregnando todo, aunque los de a pie también hemos estado haciendo trabajo para intentar llegar hasta conseguir planes como el que les estoy mostrando. No sé si me queda algo de tiempo, dos minutos. Pues sería también comentarles, nos habían planteado algunas preguntas como qué cosas enseñar, qué competencias. Saben que mañana tengo una conferencia donde voy a hablar estrictamente de competencias en sostenibilidad y en educación para la sostenibilidad y tendré más tiempo para ampliar esto. Solo decirles que yo soy optimista. Ya tengo una edad y llevo muchos años peleando para que estas cosas vayan cuajando dentro de las universidades, dentro del profesorado, que siempre es la pieza clave, porque por mucho es importante que desde el staff de dirección se apoyen estos procesos, pero también es sumamente importante que el profesorado lo haga el suyo, cosa que he ido oyendo a lo largo de estas presentaciones, que siempre es un poco el problema, la piedra en el zapato. Conseguir que esto sea un poco mancha de aceite, que los profesores decidan hacer cursos. Los cursos están orientados a cómo introducir la sostenibilidad en mi asignatura, que es siempre las herramientas que faltan. Por tanto, este sería un poco el panorama que les quería transmitir. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Muy buenas tardes. De antemano agradezco a la organización por la invitación que me ha hecho a participar de este panel y también a cada una de las colegas y colegas que hacen parte del panel. Me siento muy satisfecho y de estar dentro de este grupo esperamos que generara un ambiente de discusión interesante con ustedes a partir de nuestras presentaciones. Bueno, este panel que está dedicado al tema de la educación y la sostenibilidad, en concreto la formación docente y enseñanza de valores, pues está sustentado de una serie de preguntas que se nos ha suministrado por parte de nuestros moderadores y a las cuales yo voy a referirme a lo largo de esta presentación un poco rápida que voy a hacer. La primera pregunta es ¿por qué ha sido tan difícil de lograr avances en la educación para el desarrollo sostenible? Empezaré citando aquí tanto un trabajo de Silvestre y Tara Wright de este año que respalda una serie de postulados e ideas que también nosotros hemos recogido en nuestras investigaciones a lo largo de los últimos 10 años, en la cual hay en el trabajo que se ha hecho con profesores tanto de educación básica y media como educación superior, hay cierta tendencia a unas respuestas muy similares que nos conducen a tener unas ideas medianamente claras sobre este problema. La primera es la resistencia a la educación para el desarrollo sostenible que se formula a veces de manera injusta en términos de la idea de que esta tendencia educativa obedece un instrumentalismo propio de las ideas neoliberales que pretenden convertir a la educación en una mercancía y relacionar a la libertad académica. No solamente esto se encuentra en el ideario y en las imágenes que tienen muchos docentes, particularmente colegas nuestros de la universidad distrital donde yo trabajo, que tienen ciertas formaciones del área social que tienen esta respuesta como básica, mientras que el otro grupo que proviene muchas veces del área de la ciencia es la ingeniería, valoran mucho más los aspectos positivos de este esfuerzo de la educación y de la década para el desarrollo sostenible, sustentados más en la idea de esa potencialidad que tiene para poder fomentar el pensamiento estratégico frente a la crisis del mundo y para acentuarse en una serie de valores éticos. Por lo tanto, esa idea, que también es reportada en la cita que aparece en la parte inferior de este año, está unida a otra idea que es la de la instrumentalidad implícita en la mayoría de los marcos de la educación para el desarrollo sostenible. Entonces, al hacer una correlación entre los profesores que opinan que hay una tendencia de ideología neoliberal y lo que ellos reportan en sus citas y sus trabajos, evidentemente parece una correlación frente a estas visiones teóricas que ellos consultan en torno a la educación para el desarrollo sostenible, mientras que los que ven la visión contraria pues están sustentando la idea de que mucho de lo que se pretende en las políticas internacionales a veces no concuerda con las tradiciones de la educación ambiental, en la cual pues se plantea dirigidas hacia ideas formativas emancipatorias y transformadoras de la educación y el desarrollo profesional del profesorado. O sea, que hay una serie de tensiones entre el ideario y las imágenes que manejan en el sistema de creencias, el profesorado de educación superior y media, en relación también con lo que ellos consultan y citan en sus textos. Eso también se puede ver en esta documentación, sobre todo en esta revista de Sustainability que ha generado como esa tendencia a mostrar ambas posiciones a nivel internacional. De nuestra parte, pues nosotros hemos hecho una serie de talleres con profesores tanto de la Facultad de Medio Ambiente, donde yo trabajo como profesores de la Facultad de Educación, participan principalmente aquellos que están haciendo sus estudios de maestría o máster y de doctorado. Y hemos podido evidenciar mucho de lo que muestro yo en esta diapositiva, en que por un lado se muestran diferencias entre la sostenibilidad y la sustentabilidad, por un lado en el sentido semántico, hay quienes no hacen diferencia alguna, sobre todo esto se tiene mucho en los colegas que han hecho sus estudios en Europa y los Estados Unidos, en que ven que el problema es semántico y que allí no habría ninguna diferencia, pero hay algunos grupos que particularmente hacen énfasis en el sentido geográfico, en la cual consideran que las tendencias de la sostenibilidad son más de carácter europeo y norteamericano, mientras la sustentabilidad son términos que se usan más en el léxico y en el lenguaje del profesorado latinoamericano y del sur político. Aquí hacemos más énfasis en esto, porque como decía el profesor Buaventura de Sousa Santos, portugués, el sur no es el sur geográfico, sino el sur político e ideológico en torno al conocimiento. Por lo tanto, mientras que la sostenibilidad se hace referencia a la tendencia a ver el desarrollo como crecimiento económico con equilibrio y responsabilidad ambiental, pero perpetuando de algún modo el modelo económico y científico tecnológico vigente y tendiendo a admitir ideologías neoliberales. La otra contraparte, pues hay una tendencia muy fuerte al desarrollo humano y la justicia social, a la tendencia a la ecología profunda, a considerar la ciencia y la tecnología como una dimensión más de la cultura y con tendencias ideológicas emancipadoras. O sea que esa tendencia latinoamericana y particularmente tendencias muy socialistas, pues son una base de esa discusión que subsiste todavía en los profesores de las facultades a que hago mención. Desde el punto del sentido epistemológico, político y científico, la mayoría de los profesores consideran que sostenibilidad y sustentabilidad, particularmente en la universidad de trabajo, son distintas. Mientras en la sostenibilidad se hace referencia a la ciencia normal en sentido cuniano de Thomas Kuhn y de ciencia de la modernidad y promueve la interdisciplinaridad, en la otra contraparte se habla más de la ciencia de lo posnormal, de la ciencia con la gente, de la epistemología política, de las epistemologías del sur, de la ciencia de la posmodernidad, del diálogo de saberes más que de la interdisciplinaridad. Y los estudios actuales de género, de sentido de género que podemos ver aquí a la izquierda en el último nivel de la columna inicial, primera a la izquierda, pues está la discusión entre los estudios sobre lo masculino y femenino, asociando la sostenibilidad de lo masculino al término del uso y manejo del ambiente y del lado femenino en torno del término del cuidado y otras categorías que los grupos de estudios de género han venido aportando con gran poder fructífero en la investigación en educación. También nosotros hemos podido ver con nuestros profesores que mientras los que trabajan mucho en el campo de la sostenibilidad asocian sus trabajos y sus proyectos más a la educación para el desarrollo sostenible, los de la sustentabilidad los asocian mucho más a la educación ambiental y genera una tensión allí entre educación para el desarrollo sostenible y educación ambiental muchas veces entre los mismos evaluadores de los trabajos de ambos grupos. Hay también una tendencia que los que hablan de sostenibilidad asocian las ideas de proyectos CTS que particularmente los desarrollan docentes de ciencias, mientras que por el otro lado los que trabajan más en educación ambiental trabajan una categoría muy usada en Francia que es las cuestiones socialmente vivas que son más provenientes de los profesores que tienen formación en educación ambiental. Esas tendencias, pues yo diría que incluso un poco caricaturescas porque esto falta mucho más detalle en la investigación y demás, pues no pueden ser entendidas como algo terminal, pero nos dicen muchísimo del escenario de las discusiones, incluso de la polisemia, frente a las discusiones teóricas de estos movimientos al campo de la educación. Por lo general la sostenibilidad hace mucho énfasis en la formación de derechos humanos y tecnologías limpias, mientras que por el otro lado las tendencias más hacia la sustentabilidad y educación ambiental, pues hacen énfasis en el cambio del modelo económico dominante, el cambio de la concepción del modelo de ciencia y tecnología, de sus vínculos y también centrada más en los derechos de la vida, o sea el tema no es derechos humanos sino el derecho de la vida en general. Lo mismo sucede en énfasis en lo económico y ético, en el campo de la sostenibilidad, que se ve mucho en la educación en ciencia y tecnología sin ecología y cultura, como decía el profesor Eduardo García en una conferencia en Sevilla que fue hace algunos años mi director de tesis doctoral. Y por otro lado la tendencia a lo cultural y político, a una ética de la otredad y el buen vivir, pero cargado muchísimo con conceptos ideológicos y adoctrinantes, dirían algunos docentes del área de ciencias. Por lo tanto, lo primero que hacemos en la discusión internacional, quienes nos movemos mucho más en el campo de la… ¿cuánto tiempo nos queda? Dos. Bueno, no sé qué iban a hacer conmigo, me he quedado corto, pero bueno, voy a tomarme un minutico más, es, digamos, entrar en generar una discusión sobre estas epistemologías del sur, con documentos como estos de la ciencia postnormal, de profesor argentino Funtóvix, el inglés Ravats, de Enrique Leff en México, de Buaventura de Santos, que ha sido muy influyente desde Portugal para América del Sur. Y pues generar todo un tema de reconsideración de por qué la crisis humana actualmente en términos ambientales, entenderlo como una crisis más bioética y de relegación, de dispersión y conjunción de diferentes dimensiones de la cultura, donde la ciencia y la tecnología sería apenas una dimensión de la cultura, ni la mejor ni la peor, y que en ese sentido, pues valores nuevos de la posmodernidad y demás vendrían a posicionar en un nuevo campo a la ciencia y la tecnología. Es un tema de crítica tremenda de valores entre la modernidad y la posmodernidad. Algunos otros llamarían la modernidad líquida. Bueno, dependiendo del autor, pues habría alusiones distintas. Aquí esto me lo va a saltar un poco, porque haciendo énfasis en cómo formaban los profesores, reconceptualizando sus ideas epistemológicas, pues todo el trabajo que se ha hecho con Bachelard, CUNY y demás, Feyerabend y demás epistemólogos que han hecho cambio de la visión positivista de las ciencias, pues mucho de lo que se está trabajando sobre ciencia aplicada, que hasta allí llegaría a la ciencia normal, pues requiere unos niveles de discusión filosófica y teórica mucho más allá para poder entender los problemas ambientales. Aquí hay simplemente una diapositiva de cómo las nuevas concepciones de ciencia, pues es un tema vital de interés nuestro. Lo mismo sucede entre las diferencias que hacemos entre química verde y química sostenible, mientras la química verde se dedica más al tema de la eficiencia energética, pues la química sostenible la trabajamos más desde el campo de los problemas éticos, políticos y culturales asociados a la química, por decir alguna cosa. Me saltaré aquí todos estos temas, en el sentido de que hay una serie de principios que plantea Richman, de incluir como elementos fundamentales en la formación de todas las personas interesadas en la formación ambiental, sobre todo a los profesores, que son claves. La crítica a estas tres bases del desarrollo sostenible, que ya no serían tres, sino seis, desde diadas de teoría de las posturas complejas, donde además de lo económico, la ciencia y la sociedad, que son los tres elementos que traen el desarrollo sostenible, la sustentabilidad que hace énfasis en lo ético, cultural y político, pues se vuelven en una visión más integrada del trabajo. Esto también es importante, lo voy a trabajar incluso en otro momento, que es el tema de la la necesidad de hacer una conjunción entre la educación ambiental y la educación en ciencias, como base de superaciones de esas diferencias marcadas a nivel político e ideológico entre sostenibilidad y sustentabilidad, la cual las vemos más como complementarias que como disyuntivas. Y hay una serie de capacidades y competencias ya en la literatura internacional que son muy claves y que han sido destacadas por diferentes autores y que compartimos sobre el tema de formación de los profesores. En reciente publicación de Bercy, pues allí, lástima el tiempo para poderles hablar de cómo las competencias para los profesores que se van a dedicar al tema de la formación en temas ambientales, pues son fundamentales. Remato diciendo que actualmente no se puede generar un proceso formativo de los profesores si las universidades no se han involucrado en procesos de generación de transformación hacia la sostenibilidad y sustentabilidad, no solamente en la gestión y saneamiento básico de la planta, sino también en la docencia, en la investigación, en la creación de las políticas en el desarrollo sostenible asociadas a los planes de desarrollo que manejan los consejos superiores y demás y de las redes internacionales. Contarles que el ejemplo nuestro de la Cruz Española la hemos trabajado para América Latina con liderazgo desde Colombia y Brasil para toda América Latina. Hemos hecho el primer foro latinoamericano de la Universidad de Sobre la Sostenibilidad, donde esta experiencia de la Cruz nos ha servido para que la red RISU, que dirige el profesor Javier Benayas con nosotros de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad UDCA en Bogotá y la Universidad de Sao Paulo en Brasil, pues ha conducido a través de la red GUPES a nivel mundial, que es la red principal, a crear espacios para las universidades sostenibles conducientes a que efectivamente la docencia y la formación del profesorado tengan esas bases. Yo lo dejo por tiempo aquí, hemos generado cuatro niveles, donde el nivel básico es el de cómo ambientalizar la planta física, que ya nos ha mostrado un poco aquí María Ángel en su presentación en la Universidad de Valencia. En el segundo nivel está todo el tema de la articulación de la docencia e investigación. En el tercero el tema de las políticas universitarias y luego las declaraciones e intercambios entre universidades a nivel internacional. Nosotros por lo general vamos en el primer nivel, consideramos que efectivamente Europa y España tienen casi cinco o seis años en diferencia con Latinoamérica y Colombia, pero estamos en un proceso que en el caso de la universidad distrital hemos producido estos materiales, estos libros, donde nos vinculamos ya directamente a la producción de los escenarios. O sea, ya me están diciendo que corte a las buenas. Nos hemos vinculado a generar procesos para ambientalizar el proceso de formación de todos los profesores de la universidad y en particular de los profesores que van a ser a su vez docentes de educación básica y media. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer o convite que fue endereçado para participar en este panel. Quiero agradecer, de modo particular, a María Mercedes. Conheço há algún tiempo, no ámbito destes seminarios. Quiero también decir que voy a hablar portugués porque las línguas oficiales de este seminario son portugués, español y otras línguas de España como catalán o galego. Son las línguas que podemos intentar comprender. La diversidad de las línguas es muy importante en esta semelhanza que tenemos todas, todos en estas línguas iberoamericanas. Es un aspecto muy positivo y no nos debe desunir antes de unir. No puedo continuar. Voy a me centrar en el aspecto que dice respecto a Portugal. Algunos aspectos que fueron, bueno, algún poco de historia, muy breve, un o dos slides. Después, la década de educación para el desarrollo sustentable en Portugal. Y para me centrar en la cuestión de formación de profesores. La formación de profesores es la temática central de este nuestro seminario. Y por eso, quis intentar perceber, no trago aquí el estudio propiamente dicho, pero sí algunos aspectos sobre los cuales me voy a referir. Pero un estudio que estamos a desarrollar respecto a la percepción de como es que las instituciones formadoras de profesores están efectivamente a formar los futuros profesores para poderem dar un contributo en el ámbito de educación para el desarrollo sustentable. Y son estos aspectos que aún faltan percorrer a las instituciones formadoras de profesores, que es necesario traer al de encima y que es necesario evidenciar de una manera muy especial para que alguna cosa pueda efectivamente mudar. Porque la educación para el desarrollo sustentable es algo muy complejo, es algo muy difícil y estamos casi a llegar al final de la década y la percepción que tenemos es que ni las instituciones formadoras de profesores, ni los profesores en el terreno se dieron cuenta de que está a pasar, que está a llegar al fin, una década toda dedicada a la educación para el desarrollo sustentable. Sería sobre eso que yo gustaría de vos mostrar algunos aspectos. Vamos, entonces, pasar por... Es un primer slide, de facto. A cuestión principal que nos preocupa es como ultrapassar este conflito entre progreso y desarrollo sustentable. Tiene sido este aspecto que ultrapassa las cuestiones ambientales para se encontrar mucho de perto con las cuestiones económicas, con las cuestiones políticas, con las cuestiones sociales. Tiene sido este aspecto que tiene dificultado tanto muchas de las cimeiras, muchos de los encuentros a altos niveles entre países y entre políticos. Por eso, a cuestión pertinente es como educar para el desarrollo sustentable. Naturalmente estamos a referir al sistema educativo. Podríamos, eventualmente, también hablar de la cuestión del ensino no formal, que quizás tiene un papel muy relevante y quizás tiene algo más visible que el propio ensino formal. En Portugal, como en otros países, enseñar desenvolvimiento sustentable hace parte de la historia de la educación ambiental. Esta educación ambiental ganó, en Portugal, impulso con la creación, en la década de 1980, de 1986, del Instituto Nacional del Ambiente, associando-se al Ministerio de Educación, con la preocupación de la integración de la educación ambiental en los currículos. Esta matéria, desde luego, creó mucho entusiasmo en los profesores. Portanto, la cuestión de la educación ambiental es una matéria a la que los profesores aderem con mucha facilidad. Aderem de una manera afectiva y de una manera... de una manera... de un interés por... no porque tengan muchos o pocos conocimientos, no porque tengan formación, pero aderem por un aspecto afectivo, bastante ligado al aspecto afectivo. Pero la educación sustentable es mucho más, desde nuestro punto de vista, es mucho más abrangente, es mucho más que solo la educación ambiental. Tiene integrar la dimensión ambiental, es claro, pero también tiene que integrar la dimensión social, la dimensión económica, también la cuestión de la governanza, que era lo que a poco decía. No había, ni ha, grande apetencia de los gobiernos portugueses, y eso es muy importante que se diga, yo pus aquí entre paréntesis para no me esquecer de todo, para integrar este nuevo concepto en los currículos escolares. Apesar de la educación cívica, existía una disciplina que se llamaba educación cívica. Há dos gobiernos atrás, desde que tenemos ahora, abrió una frente a esta materia. Contudo, la situaba a nivel de convivencia entre personas. Era una perspectiva de convivencia y no una perspectiva de educación para la sustentabilidad, o tipo de educación para el desarrollo sustentable. Pero, de cualquier manera, tenía entrado en las escuelas, por una otra vía que no sólo a supuesta educación ambiental, que nunca existió como disciplina isolada, como disciplina integral. Contudo, hasta esta fue extinta en 2012, por nuestro actual gobierno. Como resumen de lo que antes decía, la necesidad de considerarmos todos estos aspectos, simultaneamente está, de alguna manera, aquí incluido neste esquema. O habitual es aquel esquema inicial, aquel que yo copiei o de internet, pero después fui yo que yo completei a la vuelta, con todo lo que me parece ser muy relevante, para além de la intersección de aquellas tres componentes. Vamos ver, entonces, la respuesta al desafío de la década de educación para el desarrollo sustentable, que debía assentar en la creación de oportunidades de reflexión mundial sobre temas como la globalización, la degradación de recursos ambientales, las alteraciones climáticas, los derechos humanos, bien como pelo reforzo de los investimientos en la disminución del analfabetismo y la pobreza, en la promoción de la paz y en la valorización del patrimonio cultural. Portanto, digamos que a visión de la Unesco era a de la construcción de un mundo mejor. Y como es que en Portugal, nosotros en un sentido de pueblo, nosotros en un sentido de nación, ¿cuáles fueron las iniciativas relativamente a la implementación de la década que son visibles? Bien, por un lado, la Comisión Nacional de la Unesco, como en cualquier país que aderió a década. La Comunidad Científica también aderió, aunque la Comunidad Científica en Portugal, que trabaja en este domínio, sea de facto una comunidad muy diminuta. Y organizaciones no governamentales como, por ejemplo, la Associación Bandeira Azul de Europa, que tuvo algunas iniciativas, la Associación Portuguesa de Educación Ambiental, la Liga para la Protección de la Natureza y una asociación llamada Almargem, que tiene de facto una intervención bastante dinámica. Contudo, es fácil de perceber, con excepción de la primera, las otras están efectivamente muy ligadas a la cuestión ambiental. A nivel governamental, registraron-se essencialmente dos iniciativas en el domínio del lanzamiento de la década de Educación para el Desenvolvimiento Sustentable. La estrategia portuguesa de Educación para el Desenvolvimiento Sustentable de la Comisión Económica para la Europa, la ONU, y el protocolo de cooperación para promover la educación ambiental para la sustentabilidad. A nivel, entonces, de la escuela, la agenda 21 escolar, varios proyectos, castro verdes sustentable, associada a Liga para la Protección de la Natureza, grupos de estudos y ordenamiento del territorio, eco-casa associada a cuercos, y más una vez estamos perante situaciones que están essencialmente ligadas a las cuestiones ambientales. Naturalmente, desafío desde já os mis colegas de Portugal para depois complementar el ou hasta interferir en un sentido de encontrar otros aspectos que me tengan escapado o a los cuales no haya sido sensibles. Las respuestas de las escuelas fueron de facto muy restritas. Dentro de la escuela, el proyecto Ecoescolas fue el más relevante y aquel que ya existía antes, ligado a otras formas, fue se transformando en un proyecto llamado Ecoescolas y que abrange prácticamente todas las escuelas del país. Portanto, algunas iniciativas comenzaron más recientemente a pasar un poco para além de las cuestiones solo meramente ambientales, aunque muchos tengan pasado. Por ejemplo, esta cuestión para Adrima Lá, la Sociedad Portuguesa de Energía Solar, associada a Ciencia Viva, la red de escuelas associadas a la Unesco, la red de proyectos del Programa Ciencia Viva de la Agencia Nacional para la Cultura Científica y Tecnológica, la red de educación del consumidor, las de comercio justo, etc. A meio de la década faltaba mucho, faltaba debater, faltaba clarificar, faltaba de facto ainda hacer mucho. No quiero decir que de ahí para adelante se haya hecho. Pero, es así, debe se integrar de facto, lo que nos decían que se debe integrar, la educación para el desarrollo sustentable, los sistemas educativos formales, en todas las disciplinas relevantes. Este era un aspecto de la estrategia de la CEE, de la ONU, en el año 2006 avanzó este aspecto. Portanto, esto es de facto muy relevante, en todas las disciplinas relevantes debe integrarse en el sistema educativo formal. Que las cuestiones de desarrollo sustentable, en que los sus valores deben ser equacionados e integrados en los currículos de todos los niveles de ensino. Que se debe integrar los valores de desarrollo sustentable en todas las facetas de aprendizaje. Bien, era supuesto de facto que mucho se tivesse hecho, con estas indicaciones tan explícitas, que mucho se tivesse feito, contudo, e eu estou agora a citar aqui, não vou ler tudo, estou a citar, eu se calhar não vejo os dois minutos. Terminou. É bom não ver. Portanto, digamos que estou a citar neste momento a coordenadora do grupo de trabalho para a dinamização da década da educação para o desenvolvimento sustentável, a convite da Comissão Nacional da Unesco. E portanto, digamos que mesmo a partir de um relatório que foi feito nessa altura com uma direcção geral do Ministério da Educação, é que chegou-se à conclusão nessa altura de que não existem programas consistentes nem de educação ambiental, nem de educação para o desenvolvimento. Isto estávamos a meio da década. De modo que muito havia a fazer. E para efetivar, de facto, a educação para o desenvolvimento sustentável só com uma formação de professores que seja mais eficaz. Porque, de facto, ainda não há competências suficientes dos professores, por parte dos professores, para responderem ao desafio lançado pela década de educação para o desenvolvimento sustentável. E há aproximadamente 60 milhões de professores. Então, a formação de professores tem que ser mesmo uma formação relevante para que todo este potencial que está nas mãos de um número tão grande de professores se possa transformar em algo muito importante. É necessário trabalhar os temas que foram avançados pela década. Mas os problemas são muitos. E termino aqui com o levantamento de alguns problemas evidenciados ao nível da formação de professores. Na maioria, as instituições formadoras de professores não adotam um paradigma de formação integrador, reflexivo e investigativo. Sem isso, é muito difícil, de facto, avançar para questões que tenham a ver com aspectos tão complexos como é a educação para o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento sustentável. A formação dos quadros docentes das instituições é, em geral, muito clássica. É difícil que as pessoas, com uma formação muito clássica, passem e deem o saldo. A formação em didática das ciências dos formadores é ainda incipiente. A investigação em educação para o desenvolvimento sustentável é também incipiente. As resistências à mudança são enormes. Há muitas dificuldades em inovar nos planos de estudo da formação de professores. Os formadores têm muita dificuldade em inovar as suas próprias práticas. Falta relacionar o ensinar e o aprender, porque não podemos formar professores para tratar o desenvolvimento sustentável se os próprios não ensinam numa forma que é relevante. Vivem ainda num quadro de aditividade de conteúdos, ou seja, a ciência ou a didática das ciências é entendida, principalmente as cadeiras de ciências, ou as poucas de educação ambiental que existem, porque aquilo que existe pouco são disciplinas na formação de professores relacionadas com educação ambiental, muitas vezes associadas ainda a programas muito estritos. Os espaços interdisciplinares integrados são escassos. Os tópicos sobre desenvolvimento sustentável são escassos e, quando existem, são praticamente limitados à vertente ambiente. Não é proporcionada aos futuros professores a oportunidade para se familiarizarem com os conceitos e processos de sustentabilidade e com as competências profissionais necessárias para ensinar de forma efetiva. Há grandes interesses corporativos que se confrontam e acabam por determinar consensos contrários aos interesses sociais e humanos da educação. Ao mesmo tempo, há um grande isolamento das instituições de formação de professores. E, por isso, de facto, não é de estranhar que, com excessiva modéstia, tem decorrido em Portugal a década da educação para o desenvolvimento sustentável. Eu tenho muita pena de o dizer, como podem imaginar, não é? Mas não há tempo a perder na implementação de abordagens, não é? Cada um de nós deve fazer parte dessa mudança. E eu gostei muito deste provérbio africano que diz que se pensas que és demasiado pequeno para fazeres a diferença, tenta adormecer num quarto fechado com um mosquito. E isso nos impele a questionarmos exatamente se não começarmos hoje a pensar no futuro onde vamos passar o resto da nossa vida. E obrigada pela atenção. E eu tenho aqui os meus filhos. E eu tenho aqui o que não é? E eu tenho aqui a paciência que não está nada mal. Tem que reconhecer que os ponentes estávamos um quarto de hora antes de começar e que, além da pessoa que o organizou estava todo organizado, mas foram começando a surgir coisas. En fin, eu pedo desculpas. E, como a verdade é que é uma cidade fria, mas os colombianos são muito calidos, nos han perdonado. Bom, muito obrigada, que não sei onde está Maria Mercedes e a organização por esta invitação. Eu sou incondicional, eu acudido a todos os seminários de Tens, ou seja, se não me chegaram a convidar, tampouco se hubieran podido liberar. Ou seja, eu acho que a gente tem feito bem, a gente tem que ter este panel. Bom, realmente hoje é um dia que para alguns de vocês vão estar cansados de minha voz. As perguntas que planteou Fátima, que eu agradeço muito ao princípio, que ela iria ser a moderadora desta mesa. A verdade é que a mí me parecieron interessantes. Uma era sobre que competências deveriam adquirir, que vai falar a professora Maria Ángel Ful, e também hoje se han referido a elas vários dos ponentes. Os saberes. E, depois, havia duas perguntas. A primeira relacionada com o balance de uma década. Que balance da década da educação para o desenvolvimento sostenível. E tem que reconhecer que estando... A ver... Eu sou a segunda corregida e me armou um lío. Estando, no final, como estamos, do ano da década, estamos no 2014, resultou obrigada a evaluar, como assim se nos pediu, o que é o que se conseguiu e o que não se conseguiu. Sobre todo, efectivamente, o muito que queda por fazer. E por isso estava a segunda pergunta, que era por que foi tão difícil lograr progresso na educação para o desenvolvimento sostenível. Eu quero começar dizendo que a década da educação para um futuro sostenível é uma iniciativa, mas dentro de todo um processo que começou já no século XIX, em torno a preocupação por os problemas que estavam acontecendo, primeiro, a nível ambiental no planeta, que se foram complicando e fazendo cada vez mais graves, sobretudo no último terço do século XX. Por tanto, incluso pensemos que a década foi instituída no ano... bueno, no 2002, na cumbre de Johannesburgo por o desenvolvimento sostenível, e anteriormente havia havido outras cumbres da Terra, é a dizer, que isto, desde a cumbre de Estocolmo, de medio ambiente humano, já se venia proponendo. A década é uma iniciativa mais, e é uma iniciativa muito importante, e que, bueno, vem porque os problemas se iam agravando cada vez mais. Há um conjunto de problemas a que já nos hemos referido muitas vezes, e que nos tem que fazer pensar que não só a educação deve responder à situação de emergência planetária, deve responder junto com toda unha serie de campos, de ámbitos e de pessoas implicadas, toda a cidadania. Se pensamos en problemas como o crescimento da población, o crescimento insostenível dos desequilibrios e da pobreza no planeta, de todos os temas de agotamento de recursos, de desaparición de especies, desaparición da diversidade cultural, que é património da humanidade, obviamente, isto non é un problema só da educación. Nos enfrentamos a graves problemas que se potencian e que, además, están moi vinculados e que están amenazando, como já sabemos, a huella ecológica está por encima da biocapacidade do planeta, estamos superando os límites do planeta e é necessário passar de unha situación insostenible a lo que agora estamos falando, máis que dizer, pasar a la sostenibilidade, a unha transición á sostenibilidade como unha meta que está difícil, algo que contribuía a poner fin á esta degradación e sente as bases de un futuro sostenible. Esta problemática, por tanto, e todas as iniciativas, todas as medidas que se están llevando a cabo, non atañen só a a educación, sino a todos os sectores da sociedade. O análisis deve estenderse á todos os sectores e tener en cuenta a sú vinculación. Se facemos un balance de la década, tenemos que pensar tamén que ha pasado respecto aos derechos humanos neste tempo. Que está pasando en torno ás cumbres do clima. A situación se está agravando, pero as medidas que se están adoptando, que está ocurriendo con os problemas hídricos? É a dizer, a educación, efectivamente, requiere o análisis á todos os sectores. Aí están implicados, por suposto, os gobernantes, os políticos, os sindicatos, está implicada toda a ciudadanía en este balance. Non podemos olvidar, efectivamente, que o sistema educativo e os planes de estudio dependen dos poderes legislativos que determinan en boa medida o que se pode facer e o que non se pode facer. Sabemos que luchamos en el aula por intentar facer o imposible, pero o papel que juegan os poderes legislativos é esencial. Non podemos olvidar todo o que está sucedendo con o que é a educación non formal, os medios de comunicación e todo o papel de esa educación informal, que é a familia e todo o resto de amigos e de ambientes en os que nos desenvolvemos. As dificultades, por tanto, para a transición á sostenibilidade non poden ser explicadas analizando solamente o que é sido a acción educativa ao longo da década. A pregunta que nos temos de plantear non pode, por tanto, limitarse a qual é o balance da década da educación para a sostenibilidade, ni tampouco por que é sido tan difícil lograr progresos en a educación para o desarrollo sostenible. As perguntas limitadas á educación, como señalamos aquí, están ocultando outros factores que son igualmente importantes. A pregunta para nosa máis importante habría sido por que é tan difícil lograr progresos en a transición á sostenibilidade. E é unha pregunta, como decíamos, que afecta á toda a cidadanía, por suposto, á comunidade científica, aos educadores, aos movimentos cidadanos e aos responsables políticos. Iso non quita importancia ao papel da educación, que sabemos que é un arma para avanzar rapidamente por o efecto multiplicador que temos os profesores, pero sabemos que tiene que ir acompañado de medidas en o ámbito científico, tecnológico e político e económico, non solamente educativas e que as medidas igual que os problemas están conectadas e son todas igualmente imprescindibles. Por hablar do balance positivo que moitos pensamos que ha tenido esta etapa, junto con toda a historia e prehistoria anterior, pois hai que reconocer que tanto por lo que se refiere á educación primaria como secundaria e como a universidad, hai cada vez máis incorporación nos planes de estudio en moitos países de lo que son aspectos relacionados con a sostenibilidade, cando falamos así en términos generales. Iso está facendo que tamén se haya visto preciso incorporar en a formación do profesorado. A profesora Ángel Sul ha falado do que ha ocorrido en a nosa universidad, os planes de estudio de noso país tamén han cambiado, hai temas específicos de sostenibilidade e a sostenibilidade e a sostenibilidade intenta impregnar todo o currículum educativo desde a primaria até a universidad. Se han producido moitos avances, hai asignaturas de educación para a sostenibilidade, hai asignaturas específicas nos títulos, desde o punto de vista do que é a educación e a formación do profesorado, hai numerosos estudios que moestran como han cambiado as cousas. Podemos facer unha revisión da literatura, ver en os congresos, non en este, que efectivamente está moi vinculado, sino a cantidad de congresos a nivel de los países e nivel internacional que incorporan a sostenibilidade como unha dos aspectos e a educación para a sostenibilidade ou a educación ambiental para o desarrollo sostenible que realmente as convergencias son múltiples. En o campo do que é a ciencia ha ocorrido igual. Desde o punto de vista do que seria unha valoración positiva han tenido lugar toda unha serie de llamamentos que se remontan desde os pioneros dos anos 60, 70, os avances en química ambiental, as denuncias por lo de los CFC, os contaminantes orgánicos persistentes, etc. Eu he señalado aquí un llamamiento en o año 98 da maior asociación de científicos, a Asociación Americana para a Defensa da Ciencia, cando facía un llamamiento a toda a ciencia para que... Iba a hacer un paréntesis... Non conta o tempo, é que necesito un poquito de agua, un caramelo ou algo. Vou parar un momento. Descuenta o tempo. A cuestión é que desde o punto de vista do que é a ciencia, onde estamos todos implicados, tamén os avances han sido enormes en diferentes campos e aquí non vamos a enumerarlos, é un resumen, unha síntesis de este balance. Son moitos os esforzos frente a gravísimos problemas, pero tampouco podemos dicir que isto ha sido cantar, que as cousas han ido perfectas e que está todo hecho. Esta mañana comentábamos que tan negativo é o pesimismo como un optimismo excesivo. A situación é complicada, falta moito por facer, e temos de reconocer que non temos sido capaces ni de incorporar suficientemente todo isto en a educación, ni de revertir a situación de degradación que está afectando a todos os ecosistemas. Non é de extrañar que o último volumen do World Watch Institute lleve por título «És aún posible lograr a sostenibilidade». Deixá, además, a pregunta abierta, señalando non somente as dificultades, sino, además, todos os cambios negativos e a agravación dos problemas que ha ido tenendo lugar. Aquí pita algo e eu non sou. Bueno, vamos a seguir antes de que se cierre isto. Cabe, pois, preguntarse e facemos referencia á segunda parte do que era o planteamiento das perguntas de que obstáculos, que está sucedendo para que non estemos reaccionando frente á gravedade dos problemas. Eu copiado aquí unha referencia de Paula Green de 2013 que é moi significativa cando dice «Por que non han generado os incendios, as inundaciones, as sequías, as temperaturas extremas, as extinciones de especies, as toxinas, os cánceres e outras evidencias de un medio ambiente desequilibrado unhas respuestas de la mesma magnitud que estes mesmos problemas. A situación é gravísima e a nosa reacción non é da urxencia que se requiere. Que é o que é detrás de todo isto? Unha conclusión é necesaria. Tan importante como conocer os problemas e as vinculaciones, tan importante como saber as medidas que requieren todos esos problemas, é estudiar e superar os obstáculos que están impidindo unha implicación general de todo o que é a ciudadanía e tamén e tamén nosa incluso como educadores. Sobre isto é unho dos aspectos que o grupo en que eu estou da Universidade de València estamos trabajando e investigando sobre obstáculos. Hay moitos, eu había seleccionado dos aquí para tratar la literatura, o que é analizar cuáles son esos posibles obstáculos e algunos estamos intentando que aquellos que poden ser superados en a educación preparar materiales para ir intentando superar ese obstáculo. Uno de los máis estudiados e como que é de las cosas que máis contribuye á inacción por parte da ciudadanía é que non temos esa visión global dos problemas. Pensamos que son problemas puntuales e nos ocupamos de uno. Cada problema se trata aisladamente. Os titulares mediáticos se desplazan unos a outros e incluso se contradicen. He puesto aquí algunos ejemplos. Lo mismo que están diciendo que hay que estimular a natalidad como que si se quiere tener más hijos hay que adoptar porque somos demasiados en el planeta. La cuestión es que ningún problema aparece como algo realmente importante e a ciudadanía tamén dice para que vamos a preocuparnos porque además han dejado de informar sobre ellos. He puesto aquí un segundo aspecto que hemos debatido en algunos seminarios e que tamén hoy ha salido por aquí e é que esta confusión desde o punto de vista que sería académico o incluso nosotros entre los docentes y las personas que trabajamos en la educación para la sostenibilidad a esto contribuyen tamén personas que sin embargo estamos rechazando todo lo que está detrás desta problemática que é un sistema productivo un modelo socioeconómico agresivo degradador que está pensando sus intereses propios y a corto plazo e que lógicamente compartimos el estar en contra disso. Bueno, é algo que está produciendo un enfrentamiento absurdo entre desarrollo sostenible de crecimiento a crecimiento y estamos aquí discutiendo porque realmente lo que si nos paramos a pensar hay y ha habido en la historia reciente un intento permanente por parte de aquellos que quieren defender sus intereses particulares de tergiversar cualquier propuesta positiva es decir sale la palabra ecológico y ya todos los yogures los coches todos son ecológicos sean o no sean no sé si me entienden lo que quiero decir es apropiarse de aquello que parece que tiene éxito son frecuentes por ejemplo los usos distorsionados del concepto de desarrollo sostenible hablan de crecimiento sostenido y yo he oído a sindicatos y a partidos de izquierdas en mi país hablar de que vamos a apostar por el crecimiento sostenido la locura el desarrollo puede ser sostenible pero el crecimiento no más materia más energía hablamos de la escala cuantitativa dos minutos por sí bueno voy a intentarlo algo que tiene que ser denunciado como tergiversación en vez de ver en ello erróneamente la esencia del concepto es decir no podemos ceder a lo que Engelmann ha llamado el sostenible todo es sostenible ni aceptar que los negacionistas y los depredadores estos que están dirigiendo a través del sistema financiero los cambios y las crisis que se están produciendo en el planeta marquen nuestro discurso en nuestra agenda debemos rechazar conceptos como verde ecológico sostenible porque alguien los tergiverse no es mejor cooperar para intentar que la ciudadanía se sume a un proyecto común de transición de una situación insostenible a una transición hacia la sostenibilidad bueno estoy terminando en realidad la gravedad de la situación está obligando a todos los que trabajamos en estos sectores a hacer lo posible por incorporar en toda nuestra actividad educativa y profesional la transición a la sostenibilidad como un objetivo prioritario se está acabando la década 2014 y el propósito de la agenda de post 2015 de Naciones Unidas está impulsando unos objetivos de desarrollo sostenible se acaban los objetivos de desarrollo del milenio hay un balance sobre lo que ha sucedido lo voy a obviar pero hay que decir que detrás de todo esto está perdón detrás de todo esto está ese propósito de seguir incorporando los avances en educación como imprescindibles y necesarios para avanzar en la transición a la sostenibilidad yo había hecho un paréntesis aquí acerca de la contribución que puede hacer a todo esto la ciencia de la sostenibilidad pero como hay una comunicación y está por escrito lo salto porque me han dicho dos minutos me faltará uno lo importante es que esas características que tiene que tener la ciencia de la sostenibilidad tienen que ser también un requisito de nuestro propio trabajo y así podremos contribuir mejor a la transición a la sostenibilidad dando continuidad desde la educación más allá de 2014 a los objetivos de la década he puesto aquí en la imagen la conferencia mundial sobre educación promovida por la UNESCO que va a tener lugar en Aichi en Nagoya que es una ciudad de Japón que es precisamente para ver qué hacer más allá de la década se trata de un programa mundial de acción del que si lo pensamos realmente depende la supervivencia y el bienestar sostenible de nuestra especie como tal había puesto algunos aspectos de lo que son la meta general de esto pero bueno yo la presentación la dejo aquí e insistir en que la educación para el desarrollo sostenible para la sustentabilidad para la sostenibilidad para la educación ambiental para lo que todos ustedes quieran es asunto de todos y es necesario poner en un primer plano para avanzar a mantener la vida de la especie humana sobre todo en este planeta que es el único que tenemos pues muchísimas gracias hemos pasado unas hojitas blancas para las preguntas no han llegado acá entonces propongo que se hagan de manera directa los comentarios y preguntas frente a las presentaciones en lo que llegan las preguntas pues me atrevo a hacer una síntesis de las presentaciones realizadas vemos como las panelistas y el panelista nos han dado un panorama a diferentes niveles a nivel internacional desde las políticas y las intenciones de la educación para el desarrollo sostenible evidenciando la complejidad que ello implica y a la vez a propósito de la década que ya llegó a término también parece evidente que aunque se han hecho esfuerzos por incorporar en la educación para el desarrollo sostenible los resultados digamos que no se ven tan evidentemente en el sentido de que continúan las confusiones existen grandes tensiones diferentes posturas opuestas respecto a la educación ambiental a la educación para el desarrollo sostenible además de eso hemos tenido la oportunidad de escuchar la presentación ya de puesta en marcha de proyectos de educación para el desarrollo sostenible en Portugal y en dos universidades en las cuales pues también se evidencian las diferentes propuestas el profesor William además nos pone en evidencia la importancia de abordar lo que significa ese estatus epistemológico la relevancia de diferenciar si se abordan los problemas socioambientales desde la educación ambiental desde el desarrollo sostenible la sostenibilidad sustentabilidad lo cual también tiene implicaciones epistemológicas ideológicas políticas y por supuesto educativas entonces vamos a dar paso a las preguntas que están llegando a la mesa vamos a iniciar con la doctora voy a leer la pregunta cómo lograr vincular la sociedad y la educación a procesos de sostenibilidad si precisamente uno de los fines de la educación en las personas responde a patrones de calidad de vida que van relacionados con patrones económicos que han sido un factor negativo en el planeta yo voy a contestar pero realmente no acabo de entender bien la pregunta la economía que está detrás de la situación de grave crisis que estamos padeciendo es fruto de un proceso que no es de ahora que ya está hace mucho tiempo y que deberíamos aprovechar como oportunidad para cambiar el modelo productivo estos problemas económicos diríamos la crisis como oportunidad esa crisis debería permitirnos precisamente cambiar las cosas que es posible y para avanzar hacia ese desarrollo sostenible en los temas de vincular la sociedad a la educación a procesos de sustentabilidad para mí es que no son problemas distintos es decir la educación para la sostenibilidad lo que intenta es precisamente formar ciudadanos para que sean capaces de entender cuáles son los problemas y participar y ser activos en la puesta adelante de las soluciones en el memorando de Estocolmo donde se reunieron los premios Nobel vivos de hace un par de años había un llamamiento precisamente a esto y había un llamamiento a los educadores y a los políticos y a los responsables económicos diciendo que está en nuestras manos el cambiar las cosas y tenemos que reaccionar la educación tiene que tener en cuenta también la dimensión económica y todas las dimensiones que forman parte de la sostenibilidad por eso digo que no acabo de entender a no ser que alguien piense que se está defendiendo un modelo económico que es precisamente la razón que está detrás de todo lo que estamos padeciendo y con ese modelo hay que acabar lo que pasa que sabemos que no es fácil necesitamos tiempo y necesitamos la acción de todos muchas veces dices que la responsabilidad de los políticos bueno los países democráticos la voluntad de los políticos es la voluntad de los ciudadanos queramos o no están ahí porque los hemos votado los ciudadanos tenemos que educar ciudadanos en esta educación para la sostenibilidad con esta dimensión social y política que sean capaces de cambiar y de contribuir a cambiar las cosas y por supuesto el modelo económico que está detrás de todo esto yo no sé si he contestado porque la pregunta me ha parecido muy amplia y un poco confusa pues la pregunta Volila está en español ¿cómo se puede integrar el conocimiento práctico de las culturas indígenas autóctones de América en el desarrollo sostenible ya que ellas a través de sus prácticas y fomento de valores en su cosmovisión hace muchos siglos incorporan a su manera el discurso de la sostenibilidad pues bien lo que yo pienso es que esta cuestión viene al encuentro de la idea de que las diferencias son para respetar las diferencias son para estimular para estimular no entendimiento y en la comprensión entre los povos y entre y en la procura del equilibrio entre todos y entre todo naturalmente la cuestión se pone porque en general nosotros pensamos en el desarrollo siempre desde el nuestro punto de vista cuando pensamos en el desarrollo centramos en lo que es la cultura que conocemos gustaríamos que fosse un poco diferente gustaríamos que fosse de otra manera pero dificilmente queremos abdicar de lo que ya llegamos y esa es la cuestión que se se coloca cuando pensamos en a unos de una determinada cultura en la aceptación de las culturas diferentes ahora esto es imprescindible y de facto hay mucho conocimiento que es conocimiento práctico mucho de conocimiento práctico está hoy descodificado en ciencia para hablar de una manera de lenguaje en el sentido de la comunicación sabemos hoy como es que ese conocimiento práctico se puede usar para além de eso se puede explicar se puede desenvolver se puede transformar en otro conocimiento práctico pero pero lo importante disto está desde el punto de vista en la cuestión de preservar la memoria por otro lado preservar la diversidad por otro lado apreciar la diversidad y conciliar y enseñar en la escuela y enseñar siempre la diversidad la diversidad la diversidad para otro y para otro, y aquí ya estoy a ir para allá del conocimiento, solo del conocimiento de los indígenas autóctonos de América, para otras minorías, para otras etnias, para otras personas diferentes. Diferentes, por lo bueno, por lo mejor, por lo excelente, pero pienso que es muy importante el respeto y la integración multicultural en la escuela, y encontrar formas de lo hacer. No sé si respondí, pero... Muchas gracias. Señor William. Bueno, se hace una pregunta aquí sobre si debemos hablar de educación para la sostenibilidad o para la sustentabilidad y por qué. Como yo les decía, el tema de fondo, y en eso comparto con la mayoría de las colegas de la mesa, que el problema de fondo es lo que está ocurriendo con el mundo actualmente. Sin embargo, estoy de acuerdo también con quien opina que no importa solamente los conceptos y las teorías que se usan, sino también las maneras, porque esa coherencia es fundamental en las líneas de acción. Entonces, lo importante, y eso siempre lo dialogamos con profesores y estudiantes, es poder tener claridad en el posicionamiento que se va a defender frente a las dos cosas, porque inicialmente conceptual, política, ideológicamente, las dos cosas para mí son distintas. Sin embargo, hay puntos de acercamiento que incluso nosotros hacemos en hibridaciones que intentamos que se puedan dar desde el punto de vista coherente y usando incluso teoría de pensamiento y ciencias de la complejidad estamos intentando hacer acercamientos en ambas posturas. Vuelvo e insisto, el problema tampoco es de puro pragmatismo en torno a que podemos hacer las cosas, que lo importante es mantener la vida sobre el planeta Tierra y que no importa cómo se haga. Yo considero que las maneras también son muy importantes. La correlación que hay entre los los planteamientos, las estrategias y los fundamentos conceptuales, ideológicos y políticos que guían las acciones nos determinan respuestas futuras de lo que pueda ser un mundo sostenible o un mundo sustentable. Nosotros perfectamente nos podríamos imaginar teóricamente qué significa un mundo sostenible y un mundo sustentable y plantear las diferencias. Ese ejercicio, inclusive el gran investigador nuestro colombiano Arturo Escobar, en libros como por una minga para el desarrollo, que vale la pena estudiar estas epistemologías latinoamericanas para que ustedes puedan ver que tanto es importante lo que se escribe como fundamento teórico como lo que se hace y las maneras como se procede frente a las dos formas. Cada una conduce a educaciones que son distintas, sin embargo, aportamos y en eso por lo menos lo veo de manera fundamental y es que ambas corrientes de ver la educación para el desarrollo sostenible o la educación para la sustentabilidad ambiental, ambas son muy poderosas para la solución de los problemas actuales, pero conducen a conclusiones diferentes. Eso lo tengo yo bastante claro y en eso quiero reiterarme en la posición. Muchas gracias. Yo, como la pregunta era para todos los panelistas, no puedo evitar dar también mi opinión. Pues, quería decir que quizá no hago un estudio tan profundo como el que está planteando el compañero, pero que me voy más a la raíz de las palabras, no a lo que está detrás. Yo creo que, desde luego, me parece a mí que en España la mayoría de profesores y de investigadores que están alrededor de este tema no se plantean diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. La mayoría de la gente en España utiliza la palabra sostenible y, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, no existe definición ni para sostenible ni para sustentable, pero sí para los verbos sostener y sustentar, que ahora no recuerdo exactamente las definiciones, pero que vienen a ser exactamente lo mismo. Aquello que es capaz de sostenerse por sí mismo o aquello que se puede sostener sin ayuda de nada. Yo creo que esa es la idea que hay detrás, a lo mejor un poco simplista. Lo que queremos es que este mundo se sostenga por sí mismo y que no nos lo carguemos con las horribles políticas de crecimiento y desarrollos que no nos llevarán más que a destruir el planeta. Entonces, las disquisiciones que plantea William yo no las veo. Desde luego, no se plantean yo creo que en la mayoría de los países europeos. Me parece a mí que la palabra sustentable la utilizan mucho más aquí en Latinoamérica, pues probablemente por historia que él conoce y yo no conozco. Pero yo haría el mismo llamamiento que ha hecho Amparo. A mí no me gusta perder ni tres segundos en estar discutiendo si sostenible o sustentable, si realmente estamos todos por el que haya un futuro mejor para todos y no este desarrollo económico a corto plazo que no nos va a llevar a ninguna parte. Y antes de pasar la palabra sí que tenía otra pregunta que era que en el marco de la educación para la sostenibilidad, dice, ¿cómo se enfoca la interculturalidad en el aula de clase? Creo que tiene algo que ver con lo que estaba planteando Fátima. Mi respuesta sería que en la educación para la sostenibilidad, en el plan de acción de UNESCO, se contemplan diversos temas dentro de los aspectos ambientales, socioculturales y económicos. Está siempre contemplada la diversidad cultural como un bien que hay que potenciar. Por lo tanto, igual que estamos por la diversidad biológica, hay que apoyar esa diversidad cultural y hay que hacer que el aula de clase se viva como algo muy positivo el que se pueda compartir culturas y formas de ver la vida diferentes. Y yo solo les animaría, si no conocen, el último libro de Edgar Moren, que es un poco un resumen de todos sus planteamientos, que es la vía para el futuro de la humanidad, donde hay un capítulo dedicado a interculturalidad que me parece que lo resume todo muy bien. Bien, tenemos una última pregunta para la doctora Amparo. En realidad es que la pregunta es la misma, va en la misma dirección, diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Yo comparto, lógicamente, lo que acaba de decir la profesora Ángel Zul y decir que en portugués la palabra es sustentabilidad. Y forma parte de Europa, coincidimos en todos los planteamientos, algunos lo relacionan con un problema de traducción de la palabra inglesa que fue la primera vez que se utilizó. Y a mí me gusta referirme siempre al concepto de sostenibilidad o de sustentabilidad que nace por vía negativa. Es decir, lo que tenemos en este momento es insostenible, no se puede mantener porque vamos al colapso. Pues hay que buscar una situación sustentable o sostenible, como queramos decir. Por si fuera de su interés, hay una página web que coordino con el profesor Daniel Gil, que es la que está dedicada a la Década de la Educación por un Futuro Sostenible, que ahora la llamaremos Más allá de la Década, o no sé qué, a partir de 2014 cómo lo decidiremos. Está financiada y promovida por la OEI. Y ahí, aparte de los 25 temas de acción clave, donde se encuentran referencias y enlaces y textos en torno a esta problemática, enviamos boletines sobre temas de actualidad. Y, en concreto, el profesor Andoni Garris, de la Universidad Autónoma de México, nos pidió aclaración sobre este concepto, diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Y dedicamos un boletín a tratar sobre este tema. Por si fuera de su interés, pueden entrar en la página web. Si ustedes ponen Década de la Educación, con poner Década ya sale lo primero esa página web. Y pueden ver ahí un poco también parte del debate y nuestras posiciones. Muchísimas gracias. Bueno, ante la evidente crisis planetaria, queda claro que es complejo, pero a la vez urgente y necesario, abordar desde la educación, y no solamente desde la educación, sino como lo han planteado las panelistas y el panelista, desde todos. Es decir, el desarrollo sostenible, la sostenibilidad, la sustentabilidad, la educación ambiental es un asunto de todos, pero a nosotros nos compete lo que tiene que ver con lo educativo. Aquí se han planteado algunas tensiones, que la idea de un panel es ese, en el sentido de las implicaciones que tiene utilizar uno u otro término, pero que hay detrás de cada uno de esos términos, desde el punto de vista, como lo comentaba al inicio, de lo ideológico, lo político y las implicaciones educativas. Una vez más, agradecimientos a las panelistas y al panelista por sus excelentes aportes. Muchas gracias. 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 Gracias.